Y en instantes nada más se lanzará el dado regalón, que se podrán ganar un celular, una heladera o un teleguiso. Y no se olviden de seguirnos a través de nuestras redes sociales. Señor Silvio, coméntenos, ¿qué fue lo que usted hizo para poder adquirir y poder lanzar el dado? Fue por la venta de la casa de mi padre que obtuve y mediante eso ya me compré para mi lotecito, para una casa propia. ¿Qué es lo que le puede decir a la gente que lo está viendo en estos momentos? Que se anime, que se compre su lotecito, es una oportunidad ahorita, es barato. Entonces llegó el momento de lanzar el dado. Señor, se acaba de ganar un televisor. Muchísimas gracias a la empresa. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos.